Muchachones, ¿cómo vamos? Hola Espero que estén muy, muy bien Por aquí estoy con Jex nuevamente ¿Cómo están? Estamos aprovechando estos últimos días para poder grabar varias cositas poder mostrarles un poco más de la ciudad y el día de hoy decidimos hacer como una segunda parte de ese video que hicimos de probando comida callejera aquí en Corea y obviamente van a ver muchas cosas diferentes porque pues han pasado casi tres años ya han sacado comida muy diferentes entonces pues vamos a ver qué más hay por acá Jex, ¿está lista para comer? Sí, no, aparte Myeongdong cuando tú no estabas esto estaba muy muerto Sí, no había nada, nada en muchos locales había encerrado pero bueno, ahorita lo veo diferente así que vamos a ver No, vámonos ¿Qué tal si compramos ya una cosita? No para cada uno, sino solo una Sí, porque va a ser mucho Yo pruebo una cosa, tú pruebas otra ¿Está bien? Sí, muy bien En total si empezamos con una de las cosas más, 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 más populares que hay aquí no solo aquí en Myeongdong, sino en Corea que es el pan ¿Cómo se llama ese pan? ¿Queran pan? ¿Queran pan? Es como el pan de huevo Ajá Es el que luego, luego te encuentras llegando a la estación de Myeongdong Ajá, siempre Vamos a probarlo A ver... Miren que delicia ¿A ustedes les gusta el huevo? A ver, ¿a ti te gusta el huevo? A mí me encanta el huevo Pómate el huevo Ajá, ajá, ajá ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 El pancito está un poquito dulce y el huevito viene en la parte de adentro, como cocinado, no está del todo como bien hecho, pero está rico. Bueno, este pancito costó 2001. Bueno, Jack, ¿qué tal si ahora probamos ya algo saladito? Algo más comible, más como comida, ¿no? Sí, vamos en este momento a probar como los chuzos, los chuzos de aquí, a nosotros en Colombia le decimos chuzos. Ah, chuzos. Sí, chuzos. En México creo que le decimos banderillas. Ah, banderillas. Banderillas, ok. Estos son creo que de barbecue, hay unos picantes, creo que hay otros que no. De barbecue, normal, ok. Qué rico, vamos a pedir uno. ¿Qué quieres, picante o de perillaca? A mí me gusta picante. Bueno, ya tenemos el chuzo, estos son de pollo, este que venden acá es de teriyaki o picante y cuesta 4.000 won. ¿Cuántos es eso, Juan? Esos son como 3 dólares, algo así. Está un poquito caro, ¿no? Sí. Yo creo que los precios han subido un poquito más a comparación de hace algunos años. ¿Cuándo puede comer picante? Les cuento que por no haber venido a Corea por 3 años, ya no soy tan tolerante al picante. ¡Uy, Dios! Está rico, pero está muy picante. A ver, pruébalo tú. Sí, está muy picante. Sí, a mí me encanta el picante. A ver. ¿No pica? ¡No! No sé, Juan, no sé cómo hiciste retos conmigo, probando comida picante. No pica nada. Está rico, está rico. Mientras Jack se acaba esa cosa tan picante, Jack, siempre que paso por aquí, por mí, veo que hay muchas personas que venden estas bolitas como amarillas. O amarillas, unas pepitas. ¿Tú sabes qué son esas? Yo las doy no sé. Es como tipo nuez, yo diría. Ah, ok. O no, se llama pan. Ok. Ok. ¿Es como maní? No. ¿Algo así? No, igual. Ok. Yo digo que es más como, si lo comes ya así hervido y todo, sabe más como a camote. Ah, ok. Es como dulcecito. Toma mazurka. Como elote. ¿Algo así? No. ¿No? Tienes que probarlo. Ok, vamos a probarlo. Bueno, vienen así, luego se hacen así y ¿es este lindo? Ah, no, este se llama unen. Ah. Este es el que huele a caca cuando vas caminando. ¿A caca? Ajá, en otoño caen de los árboles, la gente lo pisa y huele a caca. Ok. Y ojalá que se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué te veo? ¿Qué tal? Uy, huele delicioso, sí. Y vamos a probarlo si huele a caca también. Sí, los que huele a caca. Eso es muy coreano. Sí, bueno. Estos son los mismos que hay cuando uno camina, por esos árboles que tienen hojas amarillas. Ajá, cuando es otoño y las calles huele a caca. Ajá, horrible. Pero se come. Ah, ok. No quiero probar de esos. Sí, quiero probar. Digo, ¿cómo se ve? Tienen conmigo. Venga. No, Jex. Definitivamente. ¿Por qué pica eso? No sé. No, es que la comida de Colombia no tiene nada de picante, ¿verdad? Absolutamente nada. Solo el ají y las empanadas. Y aún así no pica, sí. Ay, necesito agua, Jex. Con eso se te quita, mira. Prueba el pan. ¿Ya que nos sentamos acá? No, nos ensuciamos. Bueno, aquí tenemos las dos cositas que acabamos de comprar. Este es el pan. Ay, huele puta. A ver, esperemos. Vemos esta pan. Es rico. O sea, la textura es como un camote, ¿no? ¿O no? Es como... Como camotito. ¿Sí? Sí, ¿no? Es como si fuera la pepita de las mazorcas, pero grandes. ¿Cierto? Sí. Ay, no, Jex. Hay que comprar agua. ¿Sí? Mucho. Ay, sí. Debe de haber un peonillo acá. No aguanta, Juan. No, ya no. ¿Te acuerdas que antes yo ya aguantaba mucho? Sí. O sea, hacíamos retos de picante. ¿Qué le pasó a Juan? No me gustó. ¿No? ¡Volta, cinco mil pérdidas! A mí me encanta. Mucho. Es como muy seco. Me gusta. ¿Qué va a lo otro todavía? Ah, el unen. El que huele a caca. Pero sí, huele feito. Miren, es así. Miren. Miren. Es como... Como jellies. Como gomitas. Creo que no te va a gustar. Al principio está bien, pero luego tiene un sabor fuerte. ¿Verdad? ¿Esto lo comen? Sí. Uy, no. ¿No? Ay, me gusta mucho. Uy, no. ¿No? No sabe a caca, pero... Sabe muy, muy amargo. Amargo, ándale. Muy, muy amargo. Amargo. No tiene sabor. Ni siquiera sabe como a salecita. Nada. Uy, no. Te lo regalo. Ay, sí. Yo me lo llevo. Uy, sí. Uy, no. ¿Y más para botanear? Pero bueno, aunque esté mejorando un poco la economía y el comercio aquí en Corea, yo siento que todavía faltan muchos tolditos, Jex. Pues antes, muchos puesticos. Ah, sí. Antes eran muchos toldos seguidos. Y pues ahorita no veo tantos. Tanto que ni siquiera podíamos caminar a gusto. Jex, este desde que llegué a Corea hace unos días he visto que es muy popular. ¿Estos son uvas o qué es esto? Ah, es fruta. Ajá, veo que es uva con fresa tal vez. A ver. Ah, ok. Y está caro, chicos. Está caro. Ha subido mucho. Gracias. Se ve muy rico. Sí, a ver si te ayuda con el picante. Pruébalo. Bueno, vamos a comer. Uy, pero está duro. Yo pensé que iba a estar... ¿Está duro? Ah, me voy a partir los dientes. Oh. El sonido. Está rico. Wow. Se te quitó el picante. Delicioso. Súper rico. ¿Saben qué me gusta? Que estas uvas no tienen pepas por dentro. Ah, sí. Ajá. Wow. No tienen ni una sola pepa. A mí me encanta la uva, pero casi no la como por lo de las pepas. Ah, ya. Hay mucha gente así. El solo hecho de tener que sacar las pepas. Ajá. Ajá. Uy, ¿cómo va a separar esto? Córrelo. Córrelo con los dientes. Se corre solito. Eso. Pero cuando lo muerdes... A mí me encantó. Súper, súper, súper bueno. Muy dulce. Sí, para tu gusto. Muy dulce. Ajá. Oigan, y después de esa libra de azúcar que nos acabamos de comer... Uy, muy dulce. No, al final ya no le gustó. No, al final no me gustó. Vamos a comer otra cosita de sal como para pasar este sabor dulce. Vamos a comer suje... Omuk. Ajá. Suje Omuk. La pasta esa de pescado, ¿no? Pasta de pescado, listo, súper. Se ve muy rico, se ve muy rico. Muy. Vamos a comer una. ¿Te ponemos más picante al de Juan o qué? Ay, Jex. Bueno, hay mostaza. ¿Salsa de tomate? Ajá, tomate y picante. ¿Picante? ¿Para qué eres? Yo quiero picante. ¿Picante? Como mostaza, mostaza. ¿Lo pruebo? No, no te he hecho nada. Está rico. Pruebalo, Juan. Está rico. Ese sí te va a gustar. Está caliente. Está caliente. Y yo creo que con uno de esos, aunque esté caro, si tienes como hambre, sí te mata el hambre, ¿no? Ajá. Bueno, ahora vamos a probar, ¿cuál, Jex? El Pungo Pan. Con los famosos pececitos. Ajá, que se comen invierno. Uy, qué rico. Bueno, según veo en ese poesico donde vamos a comer, hay de queso, también de chocolate, de frijol dulce, de Nutella. Y costado. Yo creo que yo voy a comer el de frijol. ¿Tú cuál quieres? Pues el mismo, ¿no? Sí. ¿Cuál pediste, Jex? El de frijol dulce. Qué rico. Tiene que ser tradicional. Claro. Kamsanida. Uy, como muy listo. Huele rico. Mira, huele. Uy, qué rico. Están como recién hechos, ¿cierto? Las cosas recién hechas son muy ricas. Las vas a quemar. ¿Qué tal está el frijol? Es que ahí arriba dice que es cuacán. El pan cuacán y sí parecen. Qué rico. Está más rico que el normal. Mira. Uy, ese. Valió la pena. Hasta el momento, mi favorito. El favorito, sí. Bueno, Jex, ¿y qué tal si ahorita probamos uno de los dulces más, más populares durante estos días aquí en Corea? ¿No sabías que después de la serie El Juego del Calamar se volvió muy popular? Mucho. Sí, empezaron a vender más. Vamos a probar ese famoso dulce redondo que se llama talgona, ¿cierto? Bueno, vamos a probar el talgona. Creo que es muy dulce. Está muy dulce. No hay mucho. No me gusta. ¿No? ¿Ok? Mejor yo me sigo comiendo esto. Ok. Bueno, vamos a acabar el talgona. Uy, sí, está muy dulce. Muy, muy dulce. Tiene como ese saborcito como a quemado. A quemado, ajá. Está rico. Pero no me comería todo eso. Bueno, ahora vamos a comer algo que me gusta muchísimo. Yo creo que hay que estar bien. El koguma. Los kamotones. Uy, qué rico. Estos vienen como en cuadritos, como con una salsita dulce. Dulce también. Esos los he probado. Esa es la primera vez que los veo por acá. Ah, sí, sí, sí. Aquí en mi ando no vendían este pez. Vamos a probarlo. Es delicioso. Qué rico. Gracias. A ver, Juan. La comida. Está carísima. Guau. Pero bueno. A ver, Jax. Vamos a probar la papa esta. ¡Tan! ¡Tan! Está bueno. Está frío, ¿no? Sí. Por fuera lo sentí caliente. Está bueno. Está rico. Está rico. Pero está rico. Me encanta. Te lo regalo. Estoy lleno. Muchachos, y ahora vamos a probar un... ¿Qué es eso? ¿Pescado? Es como pescado aplastado. Ok, pescado como aplastado. Se llama chipo. Chipo. Ok. ¿Sí lo pedimos? ¿Lo puedes probar? Dale. Y ganas y seguimos. ¿Fueron los probados? No. Nunca. ¿Cómo se me ha ido? Siento que no le va a gustar. Ay, en serio. Hace rato estaba diciendo, uy, qué rico. Y no sé qué. Pero no. ¿No? O sea, huele horrible esto. ¿Verdad? ¿En serio? A ver. Dios, no creo. Yo ya sé el sabor, así que probalo tú primero. Ok. Vamos a probar un pedacito pequeño. Y el más tostadito. Este es como para botanear. Ajá. Es dulce, ¿no? Está bueno. ¿Ah, sí? O sea, a diferencia del olor, el sabor está bueno, ¿no? El sabor está bueno. El olor no. Ajá. Uy, esto se come mucho para botanear. Cuando está alguien tomando como cerveza y eso. Está dulce. Es como pescado dulce. Es dulcecito, ajá. ¿Qué tal? 100 palabras y te acabas de hacer esto porque también está dulce. Ajá. Con cervecita o tomando algo. Está buenísimo. Muchachones, hemos llegado al final de este video. Ajá. ¿Qué tal estuvo la comida? Pues muy cara, más que nada. Muy cara, sí. Eso fue lo que más me impactó. Lo caro que está la comida aquí. Más que todo la comida callejera. Creo que de todo lo que gastamos, hubiéramos podido comer decente en un restaurante bonito. Bonito. Ciento. Sí. A mí, la verdad, la comida callejera, alguna me gusta, otra no. Hace poco, de hecho, vine a comer algo por acá, un pollito y me cayó mal. ¿Ah, sí? Entonces, mucho cuidado, me van a comprar también la comida callejera. Hay lugares que se ven muy aseados, otros casi no. No, probablemente. Pero bueno, deben venir por acá, a Myeongdong, a comer todo este tipo de comidas, a que disfruten un poquito más de la cultura coreana. Recuerden que en la parte de abajo los vamos a estar leyendo cuál fue la comida que más les gustó. Se les antojó. ¿Cuál fue la que más se les antojó? Pero ahí los vamos a leer. Recuerden suscribirse al canal, canal de Jex también. Estamos haciendo videos con el canal de Jex. Ajá. Y no siendo más, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao. Chao.